Algo grande está por comenzar. Un mes con misiones en juego. Llega la gran final del Hotel de los Famosos. ¿Quién ganará los 10 millones de pesos? Julio en el 13, bebé. Un mes enorme. Las tardes tienen todo para vos. Julio en el 13. Cuatro noticieros todos los días. Con todo lo que tenés que saber. Julio en el 13. Con toda la energía. Con todo lo que pasa en el espectáculo. En julio algo muy, pero muy grande está por comenzar. En julio te contamos lo que nadie te quiere contar. Canta conmigo ahora. Se viene algo gigantesco. En julio tenemos la mejor programación. ¿Están preparados?